Y que adiós Ederra, que estamos en Roblox, ¿cómo se ha ido a Luli? ¡Oli, Oli! ¡Caracoli! Y hoy estamos en un sitio súper raro, ¿a que sí? ¿Qué es esto? Sí, porque vamos a robar templos. ¡Wow! O algo así, ¿vale? Algo así. Y nada, realmente he estado investigando por ahí porque lo ha subido mucha gente y es como que son como unos minijuegos extraños de muchos tipos. No lo he jugado nunca, ni de verdad lo he jugado nunca, así que vamos a ver un poco qué es lo que sucede. ¿Cuál fue la sucedura? ¿Vamos? He abierto el cofre. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto? Cofre diario. Me han dado 53 y 122 gemas. Lo mismo que a mí, tío. O sea, que siempre da lo mismo. Digo, a mí me... Es que si es al azar, a mí me tocan las mejores cosas. Que os lo diga de rank, que siempre me toca a mí lo mejor en todos lados. Oye, tengo llaves. ¿Qué hago con las llaves? Eh, no sé. Tengo 10 llaves. Yo también tengo llaves, pero no sé qué hay que hacer con las llaves. ¿Quieres desbloquear espacio para mascotas si no tengo mascotas? A ver, a ver... No sé, no lo sé, no lo sé. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Tienda? Mira, en la tienda no lo he visto. Ah, te compras mascotas con el dinero. Sí, pero con las llaves. Eh, pues no lo sé. No lo sé, no os lo dejéis en comentarios, ¿vale, chicos? Y vamos viendo un poquichi. Vale, vamos a entrar aquí. ¿En dónde? Eh, aquí ven. No sé si es aquí donde hay que entrar. Modo fácil, sí entra. Ok. Modo fácil. O sea, creo que tenemos que... Es como una carrera de obstáculos en el templo. Y tenemos que llegar antes que los demás al tesoro. Por eso se llama en plan ladrones de templos. Y hay obstáculos y mola un montón. Y además vas a ganar tú. Entonces, ¿para qué? Eh. Porque el crack aquí en el parkour es de rank. Yo no soy. Pues me caigo siempre. Yo también me caigo. Siempre. Eh, ostras, ¿cuál? Es que parecen todos iguales. Perdona que os diga, pero... Este. Son todos iguales, ¿verdad? Eh. ¿Cuál ha salido? No sé, pero este es el que más tiene. ¡Oh, no! Ahora está igualado. Con Paquito. No, no está igualado. Sí. Está igualado. ¿Dónde sale que está igualado? Debajo había una cosa. Encuentra todas las cinco relicas para escapar. Cuidado con el guardián de las gemas. ¡Madre mía! Ok. Vale. Voy contigo. Pues ya me voy por aquí. ¡No me sigas! Es que se han ido todos por los otros sitios. Porque se lo sabrán ya. Vea. Vale. Aquí se separa nuestro cabido. Tú ve por ahí. ¡Ay, que me he caído! ¡Me cago en la leche! ¿Está puerto ya? Sí, tío. Porque no sabía si iba a salir un pinche y me ha asustado. Pero no lo he tocado. ¿Vuelves a reparecer? Sí, en el sitio. Ah, ok, ok. ¿Vale? Ve a tener una ya, ¿eh? Yo también. Guay, ahora tengo que volver. ¿No es mejor morirme? Tengo dos vidas. No, no. No es mejor morirme. Ah, pero tú al tener esa gema ya no me sale a mí para recolectarla. ¡Ajá! Creo que es un equipo. Creo que somos equipo, ¿no? No sé. ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? He pisado el pinche y me he muerto. ¿Qué son esas luces? He encontrado todas las reliquias. Ahora es que vamos a poner el piso que te atrapen. Vale, vamos en equipo. Ah, y además sabes que Nacho hace el juego el mismo que hizo los minijuegos que se veían súper bien porque mira la puerta. Es el tío que habla. Mira, mira cómo sale el final. Lo ha hecho el mismo chico. ¿Cómo se llamaba el tío? Host, no sé qué, ¿no? O algo así. No, no. Dungeons Master. ¿No? Sí, Dungeons Master era. Vale, entramos otra. A ver que se abra. Oye, mola. ¡Me mola! ¡Me mola, tío! Que no lo sé. Deja que te lo digan en comentarios. Vamos, ven, corre, corre, que se abre, que se abre. ¡Estoy yendo! Ey, 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 ey. Hay gente de nivel 197. Porque hay gente que ha jugado mucho este juego. La verdad es que está guay, ¿eh? Oye, había un cofre. Había un cofre al lado de la cosa que he cogido. Sí. Y no he podido abrirlo. Yo tampoco. La cerradura eran como dos flechitas para arriba. No lo sé. Estamos en modo fácil, o sea que nuestras llaves en todo caso deberían funcionar para eso. Pero bueno, que si no funciona, pues mira, la vida es así. No sé pa' qué son, pero bueno. Vale, votamos otro. ¿Cuál? El Shrine of the Lost. Shrine, vale, vale. It's raining men. Mira, este quería salir y no podía salir. Ay, pobrecito, mira la cara. Se llama tu prima la calva. Tu prima la calva, tío. What the fuck? No me lo esperaba. Me voy al verde que es mi color. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡What the fuck! No te hago tan solo, tío. ¡No! Vale, da igual. Para, pa. Para, pa. Vale, ya lo tengo. Sí puede abrir este cofre. Vale. What the fuck? Este hombre lo ha palmao ya. Señor. Vale, ya tengo una gema. Carmece usted. ¿Cuántas quedan? Voy pa'l fondo. Hola, tu prima la calva. ¿Y por qué no tu primo el calvo, tío? Lo ha abierto, lo ha abierto. Me ha costado dos llaves. ¿Dos llaves? A mí me ha costado una. Oye, ya están todas las reliquias, ¿no? Puede ser. Creo que ya están, ¿eh? Se están yendo volando hacia el sitio. Sí. Pa, pa, pa. ¿No están todas? Sí. ¡Corran! Oye, me mola mucho. Hay más minijuegos aparte de este. A ver. Primero vamos a terminar el fácil, que nos queda otro mapa más. Y cuando terminemos el fácil, si os mola mucho, le dais mucho amor y le dais mucha manita arriba. Y entonces probamos el medio. Y después del medio es difícil. ¿Qué te parece? Tu prima calva. Entra, corre. ¿A dónde? ¿A dónde? Al fácil, que nos queda uno. Y votamos el de la izquierda, que es el que no ha salido aún. Se me ha colgado. Se me ha colgado. ¿Para qué sirve? Oki, cara triste. ¡Ay, que son novios! ¡Ay, pobrecita, se pone tristona! ¿Este, no? No, el de las estrellas no ha salido. El de las estrellas. Es que no sé qué dicen, no los leo. No sé qué están diciendo. Veo una de están blanco. Ah, están los youtubers aquí. Hola, xd. Hola. ¿No se me ha escrito o sí? Hello. Sí, va con la. Ahí tengo, que va a entrar hipo. Goodbye, my friends. Vale, me voy aquí a estas aspas. Ah, y lo veo complicado, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ey! ¡Cuatro llaves! Vale, me han dado cosis. Me cuestan cuatro llaves. Pero ¿por qué te cuestan tanto? A mí me cuesta una. Pues estoy un desgraciado, ¿sabes? ¡No! Paco, me he muerto. Yo no, ya la tengo. ¿Qué falta? No, che. ¿Dónde salen las vidas? Abajo a la derecha. Tengo tres. ¿Por qué te has muerto dos veces? No, te has muerto una. Sí. Tienes cuatro, de normal. Ya están todos, creo, ¿eh? A no ser que nos haya faltado algo por aquí. A ver, va a ir más sitio, ¿eh? Sí, ¿dónde? Ahí en las escaleras. Ah, pues a lo mejor no están todas, ¿sabes? Juraría que no lo están. Vale, el amarillo está. Este también está. Ese no. ¡Tengo que salvar al mundo! ¡Yo quiero ir contigo y hacerlo también! Vale, vale. Pero si está el hecho antes. ¿No hemos hecho antes este? ¿Este es el que me he hecho yo? Ese es facilísimo. ¡Hala! Hecho. Abre el cofre. Ese el puedes abrir. ¿No? Sí. Vale, pues para abajo. Corre la puerta. Voy, voy. La puerta, la puerta, la puerta. Estoy volviendo. ¡La puerta! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Estoy yendo! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Bien! Oye, ¿se nos da bien esto? ¿O es que es el fácil? Vale, si le dais mucho amor, probaremos el medio, ¿vale? De momento... No, de momento lo dejamos por aquí. Hemos probado el fácil. Está muy divertido. Me ha gustado mucho. Y... ¿Quién hay llaves? Ah, venden llaves. Sí, aquí venden... Venden por dinerito. ¡Hala, chaval! ¡Mi clon! Sí. ¿Qué pasa, loca? Hola. ¿Qué tal? 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 Hola, ¿qué tal? Me estoy besando a mí misma. Pues ya, lo dejamos por aquí. Bueno, chicos, si os ha gustado el video, dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal de Luli, que estará en la descripción y estará en pantalla ahora mismo. ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho, mucho! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós!